Yo creo que lo definitivamente malo que tiene la actuación es la inestabilidad en la cual uno se encuentra cuando trabaja en un medio como este. O sea, uno depende mucho de los proyectos que vengan cuando todavía tú estás trabajando, para no dejar de trabajar. Pero lo bueno es la retribución del poder llegar a todas las personas y mostrarles lo que a ti te gusta hacer. Dice mi papá por ahí que si uno no se arriesga, pues no lo consigue. Yo decidí que me iba a ir a trabajar allá luego de haber hecho una telenovela aquí que se llamó Trópico. Yo conocí a algunas personas, porque si no hubiese conocido a nadie a lo mejor no me atrevo a irme. Y me fui a explorar, ¿no? Y no regresé. Para hablarte del teatro yo tengo que hacer referencia obligatoriamente a La Barbería, que fue una de las últimas obras que hice y la hice en Nueva York. Ese era uno de mis sueños de toda la vida, hacer teatro en Nueva York. Y la verdad es que tuve la oportunidad de vivirlo cuando estuve allá. El teatro es una magia totalmente divorciada de lo demás. Te presenta la oportunidad de verte de frente con el público, ¿no? De presentar tu trabajo y de tratar de hacerlo sin ningún error, de hacerlo al momento lo más sincero posible para llegarle a la gente, para que te crean, para que te compren tu trabajo, ¿no? La música se roba una gran parte de mi corazón porque no solamente hacerla sino también escucharla simplemente ya te transporta, te saca del mundo en el que vivimos, de cualquier preocupación, de cualquier problema y te lleva a otro lugar totalmente diferente. Mucha gente no sabe que yo lo primero que hice fue tocar guitarra y luego de tocar guitarra comencé a tocar y a cantar en los grupos y luego de ahí entonces comencé a trabajar en televisión. Pero lo primero primero fue la música. Yo soy muy de energía y si siento que en un momento necesito tomar la guitarra y ponerme a tocar o grabar algo, lo hago porque es algo que sale de mí. No lo siento de ninguna manera como una responsabilidad que conlleve un ejercicio específico de tiempo o momento. Yo tengo desde los 17 años yendo al gimnasio, haciendo ejercicios, explorando diferentes entrenadores, diferentes formas. Y la verdad es que a mí me encantaría que se pusiera de modo ser bien gordo y comer todo lo que le pasara a uno por enfrente porque a mí me hace feliz eso también. Pero le he cogido cariño, por supuesto, con un saludo de los años al gimnasio. El ejercicio, sin lugar a dudas, hace que uno se sienta mejor y que todos los días tenga una energía diferente para afrontar las cosas que la vida le presenta. Pero comer es tan bueno. No, la realidad es que yo prefiero una hamburguesa. En el caso, por ejemplo, de la telenovela Maridón Alquiler, donde tuve el personaje de Máximo Durán, para esa telenovela yo tuve que escoger clases de boxeo. A mí eso sí me gusta, es algo nuevo, es una disciplina, es una forma. Tú comienzas a leer esos códigos diferentes y de esa manera también puedes hacerte como parte, puedes vivir un poco parte de la vida de las personas que lo hacen para vivir de eso. Mirar sin permiso por una puerta, algo que está lejos de ti. Y eso es lo que tenemos la oportunidad de hacer los actores, que también es algo excepcional. El poder robarnos un poco de la vida de alguien por un tiempo y vivirlo.